Música Bueno durante la noche del viernes 18 en Japón la cámara alta del parlamento japonés aprobó una legislación para darle más poderes a las fuerzas armadas estos poderes incluyen permitir que los militares peleen guerras en el extranjero algo que en Japón estuvo prohibido durante 70 años desde la segunda guerra mundial la sesión final de la cámara alta se llevó a cabo entre la noche del viernes y la madrugada del sábado ahí se aprobaron dos leyes muy controversiales considera que estas leyes serán un parte agua significante en la historia del pacifismo japonés después de la posguerra la cámara baja había aprobado estas leyes en julio y en aquella ocasión hubo golpes entre los congresistas japoneses ahora Japón tiene el derecho de desplegar tropas fuera de su territorio para asistir en operaciones militares que envuelvan a una fuerza extranjera o a una fuerza multinacional extranjera los japoneses tienen temor de que esto los obligue a empezar a acompañar a Estados Unidos en sus diversos conflictos que Estados Unidos siempre va teniendo pero se supone que la ley dice que solamente podrán enviarlos en caso de que sea una amenaza para la supervivencia del estado japonés el primer ministro ha dicho que es necesario esta ley es necesaria para proteger las vidas de las personas y su manera pacífica de vivir y que está hecha la ley con el propósito de prevenir guerras bueno como ya sabemos a los políticos hay que leerlos al contrario de lo que dicen para entenderles es una ley que se votó en contra de la mayoría del pueblo japonés ya que el 54% estaba en contra de que se aprobara y ha habido manifestaciones hasta de 120 mil personas en Tokio que tienen las fuerzas japonesas militares que antes eran de defensa pues tienen un ejército de tierra, un ejército del aire, una fuerza aérea y una armada naval esos son los tres partes que componen el ejército japonés que actualmente se llamaba de autodefensa y como algunos números que podemos dar de su ejército podemos decir que nada más en cuanto a poder humano japón tiene una población de 127 millones de personas y como personal activo en el ejército actualmente de defensa tiene 247 mil soldados y en la reserva aproximadamente 58 mil aquí los voy a dejar con unos números más en cuanto a lo que es artillería poder aéreo y poder naval también es pertinente recordar que en marzo de este año la marina japonesa recibió el buque Izumo de 248 metros de largo y con una tripulación de 470 personas no es un portaaviones, este sirve para transportar helicópteros y aunque no tiene las catapultas que se usan para lanzar los aviones pues ya no son necesarias esas catapultas porque Japón cuenta con dos tipos de aviones de combate que pueden despegar sin esas catapultas pero el hecho de que no tenga esas catapultas hace que el barco se siga considerando como de defensa o no de ataque pero es obvio que ya esa clasificación queda obsoleta por el tipo de aviones tan modernos con los que cuenta el ejército japonés ¡Gracias! ¡Gracias!